Hola a todos, bienvenidos a Un día más al canal, espero que estéis Súper, súper bien Bueno, pues hoy toca el room tour de mi tocador Mi vestidor, mi despacho Como le queráis llamar Estáis viendo una puerta, pues que es la puerta Que, pues donde Entramos aquí en esta habitación Donde he designado, pues Mi sitio Por aquí entramos, como veis Está la pared pintada de gris Es un gris muy, muy chulo Bueno, ahora estoy grabando por la mañana, no sé si se apreciará El color bien Pero bueno, vamos a girar No os quiero marear demasiado Así que hay movimientos despacito Como veis es una habitación que es bastante amplia Entonces la hemos dividido Pues en dos zonas, más Un poquito más para mí, pero para José también Pobrecito Y bueno, pues como aquí veis en estas estanterías José tiene pues sus zapatos Como veis, pues Le encantan los zapatos, es amante de los zapatos O sea que tiene Tiene muchísimos, muchísimos zapatos Como podéis ver Así que nada Os enseño así un poquito Muy, muy por encinita Bueno, aquí está la pared Que es gris Que aquí se aprecia mejor el color Y es así como rugosita No sé, me gusta mucho este estilo Y luego por aquí tenemos Un armario Que es enorme, enorme, enorme Con tres puertas Por dentro no os enseñaré Porque bueno, básicamente Es ropa de José Más que nada Y mía también Pero yo tengo Dividida en mi otra habitación Que también tengo un armario Una cómoda Entonces aquí es más de José Luego al girar Tenemos este mueble también Que es enorme Como podéis ver Es muy, muy grande Y pues en esta parte de aquí Pues como veis Tengo toallas Tengo una maleta Bueno, cosas así Varias de aseo Luego de este lado También hay más ropa de José Y por aquí ya es mi zona de zapatos Como podéis ver He estado haciendo limpieza De zapatos Y he donado muchos Me he quedado con los que más Los que más utilizo Y los que más me gustan Porque la verdad es que tenía zapatos De todas las temporadas Que no utilizaba Y para estar ocupando el sitio Pues como que no Y además tenía que Que organizarme pues el espacio Entonces veis Como veis Lo tengo así catalogado Por secciones Por cuñas Sandalías de verano Luego aquí zapatos Un poquito Más arreglados De tacón Bueno, estos Son los que me habéis visto En el último vlog Que me encantan Luego por ejemplo Mirad estas botas Que bonitas La verdad es que últimamente No No uso mucho tacones Porque Sabéis que soy mami Y prefiero Más la comodidad Y la practicidad Entonces últimamente Pues estoy utilizando Calzados pues como Los que veis aquí Deportivos Así un poquito Más arreglados Zapatos un poquito Más planos O este tipo de zapatos Que soy muy fan Que tienen un poquito De plataforma Entonces bueno Los he distribuido así Un poquito Los que voy Utilizando más Vale Y luego por aquí En estos dos cajones Que veis aquí Tengo por ejemplo Sábanas También Colchas Este tipo de cosas De otras temporadas Vale Bueno Pues ahora al girar aquí Este si que es como Mi rinconcito Y bueno Os voy a enseñar Por parte Aquí tengo un burro O un perchero Como le queráis llamar Este exactamente Es de Ikea Que os lo enseñé En un haul Bueno Aquí tengo también Más zapatos Estos son los zapatos Que utilizo Pues ahora A diario Casi siempre Están esas sandalias Plata Las negras Estas que son de Zara Las chanclas Bueno Son los zapatos Que utilizo A diario Y en invierno Pues pondré Los que utilizaré A diario En invierno Y luego aquí En la percha Pues tengo así Cositas varias Y cositas que también Utilizo En la primera Percha Pues tengo aquí Colocaditas Todas mis gafas Las de sol Que me parece que Que no sé Que me gusta Que estén así a mano Y las he puesto así En una perchita Pues para que Estén más organizaditas Y verlas a la vista Y cual me apetece Ponerme ese día Pues me las pongo Luego aquí como veis Tengo Tengo vaqueros De todos los estilos Tengo dos por percha Y son los que más Y son los que más utilizo Luego aquí Son los monos Y tal Así más que utilizar En verano Camisas Bueno tengo estas dos Perchas que están vacías Y luego aquí Los dos sombreros Que también utilizo Y bueno Y está en este Rinconcito Y luego por debajo He puesto esta Esta alfombrita Que bueno Es más que famosa Porque muchas Seguramente que la tendréis Que es de Ikea Es así De pelito Me parece que es Súper súper bonita Le da así como un toque A la decoración Pues que me gusta bastante Y luego aquí tengo Mi tocador Escritorio Lo he querido hacer Funcional Práctico Porque no solo quería Un tocador De maquillaje Sino también quería Pues donde trabajar Las cosas que hago En Youtube Entonces quería hacer Dos en uno Tocador y escritorio Despacho O como le queráis llamar Y bueno Y aquí está la parte Vamos a mover la silla Aquí está la parte Más que nada Decorativa Que se va a ver En los vídeos A partir de ahora Es como que lo he querido Hacer así De una manera Bastante limpia No muy cargada Con cositas Que me identifican Y bueno He puesto estos cuadritos Aquí del lado Que estos son de Primark Que os lo enseñé También en un haul Believe Dream Y Love Cree Sueña Y Ama Que me parece No sé Muy bonito Luego por aquí He querido hacer Como distintos niveles Que no esté todo En el mismo nivel Entonces Tenía estas revistas Y las iba a tirar Cuando he estado Haciendo limpieza Y digo Ah pues no Me parece que queda Bastante bien Pues como para dar Un poco de dimensión Y las he puesto así Luego he puesto estas velas Que las dos son de Primark Luego está Torre De la Torre Eiffel Este de París Que me la ha traído Mi madre Cuando he estado allí Esta velita También es de Primark Y luego Pues aquí He puesto Todos mis perfumes En los que más utilizo El Esto blanco Es de Ikea Que es como un portabelas Pero bueno Yo lo he utilizado Para esto Y pues tengo Por ejemplo De Victoria's Secret Este Ross Nude Que es de Mercadona Enrique Iglesias Luego tengo este Que es de Diesel Uy que no se ve Este de Diesel Que es el Aquí Lover Dose Uy Luego este de Versace El Yador de Dior La Belle de Lancome Uno de Dina Richie Bueno Son los que más Más utilizo Y me parece que ha quedado Ahí súper bonito Luego este Jarroncito Con estas flores Que ya En mi decorado anterior Las tenía Y lo he querido Pues guardar Porque me gusta mucho Luego esta cajita Que he puesto Unas lucecitas Así en estilo LED Que tienen forma de corazón La verdad es que el corazón No se nota mucho Pero bueno Está ahí Luego la parte de debajo No tenía sitio Para las deportivas Y ese zapato Así que los he puesto Ahí En una estantería Que está más abajo Bueno Solamente hay dos estanterías Luego tengo Esta cestita Que es de Lidl Que también Os la enseñé Creo en algún blog Un poco más antiguo Y pues aquí es donde Tengo pues secadores Planchas En fin Todas las cositas Utencillos del pelo Pues los tengo aquí Bueno Un ambientador Bueno Solamente como veis Tengo dos estanterías Una silla de escritorio Normal y corriente Lo que yo he hecho Pues fue vestirla un poquito Porque era de un color rojo Y negro me parece Y como que no No concordaba mucho Con los colores Pues que tengo aquí Entonces lo que he hecho Nada es comprar una mantita La he vestido He puesto un cojito debajo Para que sea más mullidita Y también le he puesto Otra Otra De estas pieles De Que es sintética Obviamente Que es de Ikea Es la misma que esta Pero la he querido poner Aquí en el sillón Porque Bueno La silla Porque me parece Que queda muy chulo Y así pues para los vídeos Va a quedar muy bonito Y en invierno Oye Me parece que va a ser Súper súper calentito Bueno Luego Lo más importante Que estaréis preguntando El escritorio Es de Ikea No sé decir exactamente El nombre Porque lo tengo Ya hace bastante Lo tenía yo En la tienda Donde tenía yo Mi centro de estética Y lo tenía en casa De mi madre Ahí guardadito Y pues para esto Me ha venido fenomenal Aquí estos cajones Uno por allí Otro por debajo Y otro por aquí Que bueno Tengo todo distribuido El maquillaje Bueno Aquí os hago Un repaso grande Pero si queréis Que os enseñe exactamente Todo lo que tengo En los cajones Y mi colección de maquillaje Pues dejármelo En comentarios Y darle like A este vídeo Pues para que haga El siguiente vídeo De mi colección de maquillaje Y os lo enseñe Bueno Pues aquí lo tengo distribuido ¿Vale? Esta lámpara Es de Lidl Que también os la enseñé Que es así muy bonita Así en forma de trípode No sé Me gusta mucho Queda muy chuli Bueno Aquí tengo unos Cleanes Una vela Tengo el iPad Luego aquí tengo Estas cajitas negras Que son de Primark Y las he utilizado Pues por ejemplo Esta cajita A ver Voy a mover esta Esta cajita Tengo las cositas De desmaquillaje De por la noche Luego el dispensador De algodones Luego el espejo Pues donde me voy a maquillar Que tiene A ver Tiene luz LED Como podéis ver Y lo puedo mover Pues tanto para arriba Como para abajo Uy Que nos apagaba Y pues aquí Luego tengo Esta otra cajita Esta cajita Es metacrilato Que no me cabían todos Bueno aquí falta uno Que lo tengo en el bolso Que lo he usado ayer Pero bueno Aquí tengo Más labiales Aquí más labiales Y aquí más Luego en estos dos Cuenquitos Tengo las brochas Que utilizo Al diario Aquí tengo Mi agenda Pues donde planifico Todo todo Bueno Ahora estaba bebiendo agua Luego esto es un mantel De estos individuales Que he puesto Pues para cuando me maquillo Y tal Pues no manchar Y que caiga pues Algunos polvos O tal Aquí O sea esto se Lo puedo quitar y poner Y Pues básicamente Es así Luego también aquí Debajo tengo más cositas Pero bueno Esto si queréis Os lo enseñaré En otro vídeo Porque si no Este se va a hacer Eterno 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 Y también Se me olvidaba Que aquí tengo Los bolsos Que utilizo A diario Tengo dos Sabes que yo soy muy básica A la hora de bolsos No es que vaya cambiando De bolsos todo el pato Entonces Tengo dos Y los demás Los tengo guardados Luego este pequeño Cuadrito Que también es de primar Y pues así Lo he querido hacer Práctico Cómodo Rápido Fácil Que no tarde mucho En buscar las cosas Porque la verdad Siendo mami No tengo tiempo Así que no sé Me parece que ha quedado Súper bonito Por cierto No tengo cortinas Como podéis ver Porque yo suelo grabar Con luz natural Entonces me viene fantástico Esta luz Por eso he puesto El escritorio de ese lado Porque es donde da la luz A tope Entonces no creo Que ponga cortinas Y pues así If you get it right The first time Then you know you got it Anytime you want it Babe All you gotta do is make it hot And then you know you got my body locked If you get it right The first time Then you know you got it Anytime you want it Babe All you gotta do is make it hot And then you know you got my body locked Y Gracias por ver el video.